Gabriel González es DJ Gatomix Vamos a mañantial ahora Vamos a mañantial, voy en Megasta, ya tengo mi generalita Jueve tu mano, que es sobrao, que la discota se baila chungiao Mueve esa tolita, maipa, es sobrao, que la trao, que la trao, que la trao, que la trao Desafánate, loca, luego empapatea, mi cuerpo moja, que usted sabe, no lo sabe Hace estrellas en el techo y hasta el arce Fue, fue a mi, entre patins, quiere que le pongamos Veimos pa' de vagos, se quedó a mi lado y salón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara al ojo Vamos a hacer pa' de guacos, papá ta' despertala vecina, porque yo la paro Ay, papi, papi, jajaja Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo, mi cuello el del Mi ponita se pone rica como uno de coca Real hasta la muerte, baby Mejor que nunca te perdiste, me lo estás buscando en el tronco Acuérdate, dale, dale, baby Cuello No te entiendo No te entiendo Alcan en el pa' Flow, sé-tú Aparentemente no Oh, no Es mi flow, nina Un diamante, plesa I'm Oh, no Tu era una niña, sé-ya que no era de na' Y ahora tú andas yuki, tu larga, mi bimbi, mi bimbi Y anda con una gorrita transeando en el cambio El bandida, el cunti, eres vieño Dibbim, mi bimbi Una batida, martillo, de belto Wow, guigo, se sacó la lota Es chiste mal ataca Chancho coleone Es yo loca No, pero no Es yo loca Siempre que eso pesa ahí Que me venga por ahí, celada Solo a tu final Repita ha sido así Y una yo loca Ya pa' hacerme nota Vita que pone Y a mi ni se quiere perder ¡Leñor! Ay, ojalá que nunca se Que nunca te falte nada Tú La un solo Tú no ames a A mi besa Madre fiel Si, pensando como los locos Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime, somos los locos Que si no es tu cuerpo Baby, págale La niña es so thing Después, bebé, te dejas en roche Que tu nieta te tiene que importar Pero, 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 pero Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Alcárez, no Métela con candela Pa' aquí, métele con te muevas No es la que saca toki Puente bechato Tóki Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Si la gata bailan en la... Si la gata baila Se van a to... Tienen la combi Comple Vamos pa' Denny Luego Todos los días te imagino Cómo te dejo el peso Adivino, mamá Que yo estoy pensando Para mí es normal Toda usted que te gusta Baby, bienvenido al partito No le pongo flerto Hacerte todo lo que diga Por texto Toma un poquito de lo viejo A ver si esta gente se enciende What's up, what's up Uva, uva, uva Uva, porque muevo a la casa Lo que yo quiero, wey What's up, uva, uva, uva Chiri, yo nunca me meto Uva Yo voy haciendo el chiri Si tengo uva, what's up Lo que tú mueres Que mueres Que mueres Que mueres Conmigo te vas Baby, la suya está resaltada Solo vea Biki, chula ¡ 햄, el pebé Tú está caliente Deje ¡Legro el bambino! ¿Por qué más? Voy a vivir La luna de rías Y ya tú estás en Santiago instantáneo Venga para que vas Ya me Tra-pa-tra-tra-tra ¿Qué pasó? Tra-pa-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Va-ta-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Quiere que le ponga música Pa' que bailes La persona se recuerda que lo lloro, se recuerda que lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lujosa. Hazlo como lo hago yo, yo sé que veo demasiado de flow. Pero no te espóngase, hazlo que tiene que hacer. Te falta nada más, me soporto. Me equivoque, ni yo te ya doblamos ya. De tu no... Da, di, ya, que... Ay papi estoy bella acá. ¡Serte! ¡No eserte! ¿Dónde están las mujeres? ¡Di, ya, que... ¡Para una, ninguna duda! ¡Para una, porque quieres! Da, di, ya, que... Va chucando, va chucando, ya, que... Va chucando, va chucando... Lo de nosotras es que me están... No, no, no... ¡Adiós, ready! ¡Mancho, grum, macho, 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 grum, macho. Ya hasta la muerte hoy te... Bebé, me llamo como yo y tú lo sacaste de ese lenguón. Me lo metes con un chorro, bebé. Conmigo déjame, conmigo déjame, conmigo déjame esto, pero sin Shakira ni yo piqué. ¡Bébecita! Mejor que él nunca va a hacer nada. Recuerda de mí, la lema no le traba aquí. Cuando tú se la mamá, no me vas a reír. No me vas a reír. Me voy pa'l baré, voy pa'l baré, voy pa'l baré, voy pa'l baré, otra vez. Me voy pa'l baré, voy pa'l baré, voy pa'l baré, voy pa'l baré, caminando a Yulu. Si we, te en el cuecho pa' cuando yo te me diga pa' te feliz. Baby girl, si tida ría la vida, te sienta solita, solita. Yo te quiero a la calle, con el par, si no coche, ella no te sienta solita. Hey, hey. Hace tiempo no pensaba en ti. Hey, hey, hey. Viviendo en un beso, ahora estoy en tus pies. Y no extrañándote. Y no extrañándote. Ay, pero... Que si me ven con otra en un abismo, sabes que eres todo. Y no extrañándote. En el tequila, tequila, tequila. Y no extrañándote. Ya, sí, ya, qué. Paleta pa' todo el mundo. Esta canción es para ti Dime como Lex Con esta química que haces No puedo ahogar Darte un último beso Sigue guardando Y bien jalados Con la doble P Los corridos tumbados Voy a formar Es veneno Los teléfonos Y bien es algo De bien forrados Aquel papeleto De guaqueca Así nomás de Los corridos tumbados De bien forrados Está de moda besar Sin enamorarse Porque siempre Nadie le... No eres indispensable Que tú ni que olvidas Que el buen sexo La llaman salvaje Tiene a los hombres de la crez Porque todo es bien Tiene Y te resulta Porque vuelve Y huir Y es que tú Dices ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sé que hay una Mami Estará Y no comer Durante Coy Efe Seduciéndome No Espero que la musamos Besamos Y aparece Y vuelve con lo mismo De final Me pide Y aparece Y apareció Que la cara se me nota Que queda un por ciento Y lo usaré solo para decir Que la otra en una disco Solo esté ardiendo el tiempo Eso de que me La nada me hace reír Para irme a dormir Porque duermo me guau Y yo pensando así Y lo usaré solo para Baby pa' que te maquen Hace tiempo no he pensado Contigo 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 Esa Mami Tu cuerpo es uno Tú puedes faltar Bailar Dime que lo que Pero like Entrar, mirar Te faltas Pero tú Estabas Más caliente